¡Hala! ¡I won! ¡Eso, Isa! ¡Eso! ¡Muy bien, Isa! ¡No existe! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. ¡Muy bien, Sofi! ¡Ay, Sofi, qué bonito! ¡Ay, Sofi, qué bonito! ¡Yay! ¿Te gusta, Isa? ¡Dios mío! ¡Baila, Isa! ¡Baila, Sofi! ¡Eso, Isa! ¡Baila, Sofi! ¡Baila, Sofi! ¡Baila, Sofi! ¡Baila, Sofi! ¡Baila, Sofi! ¡Baila, Sofi! ¿Qué haces, Sophie? Mueve tu barriga Mueve tu barriga Mueve tu barriga Mueve tu barriga ¡Panami! ¡Eso, eso! ¡Panami! ¡Panami! ¡Eso! ¡Muy bien, Isa! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Panami! ¡Eso, ese! ¡Eso, ese! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? Lollipop Lollipop ¿Qué es esto? Umbrella Umbrella Car Book Teat Brush Brush Ice Cream Bait Hot dog House Door A plate Sandwich Popcorn Treat Bookticket Show Train Present Banana Boat Blue Cron Cron Gracias ¿Y esto? Gracias Pizza 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 Macaroni Chicken Nuggets ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Talahuipop? ¿Colombina? Palomina Zondilla Zondilla Dado Vibro Cepillo Brocha Cepillo Dado Cama Salchicha Salchicha Taza Avión Pan Pocón Ábol Tortas Zapatos Tren Biciteta Regalo Banana Arquito Arquito Globo Lapis Lapis Pisa Gracias 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 no en español Pisa Gafas 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 Tres Muy bien Pisa Si Lo lograste Vale Eso 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 Dale Camina ¡Eso! ¡Párate Isa! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Camina! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, Isa! ¡Muy bien! ¿Lo estás haciendo Isa? ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Isa! ¡Muy bien, Isa! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Camina! ¡Camina hasta donde Sofía! ¡Dale! ¡Cuidado Isa! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! 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 Canta dos elefantes.